Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los participantes. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal la semana? Bien, gracias a Dios, bien. Excelente, qué bueno, me alegro. Fíjese, profe, que yo subí las clases, pero no le modifiqué el correo de mi hija. No hay problema, si llevas un nombre al inicio, no hay ningún problema. Ah, está bien, gracias. Ok. Muy bien, vamos a sesión cinco, ¿Verdad? El día de hoy. Miguel nos escuchas. Hola, buenas noches. Sí, ya les puedo escuchar. Ok, acuérdese lo que le dijimos la vez pasada, ¿Verdad? Hay que esperar un momentito en lo que carga la cámara, luego, o sea, carga usted en la sala, luego la cámara y luego automáticamente el audio, ¿Verdad? El audio es lo último que carga. Ok, muy bien. Bueno, les tengo una noticia, ¿Verdad? A los que ya están en sala, les voy a comentar. Este es el grupo tres. Y tenemos diez y quince en la sala a las veintiuno con nueve. Muy bien. Esta semana, chicos, vamos a ver cómo nos funciona otra, otra, otra metodología. Esta semana no voy a dejar tareas. Algunos van a decir, al fin, van a decir. Sí, no voy a dejar tareas. Y bueno, vamos a ver la diferencia entre, entre la semana que hicieron tareas y esta semana que no vamos a hacer, ¿Verdad? Pero obviamente si hay una carga de trabajo que tienen que realizar, ¿Verdad? Entonces esta semana no voy a dejar tareas, pero les solicito que participen. participen, ¿Ok? Yo voy a estar tomando nota de quienes están participando y quienes, quienes no, ¿Verdad? Entonces les voy a pedir de la manera más amable, ¿Verdad? Que cuando tengan, quieren hacer alguna participación, lo hagan porque lo estoy evaluando. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación? Sí. Ok, bienvenida, Miriam. Sí, se mira, Linsel. Ok, excelente, gracias. Vamos a ver aquí. A Miriam la veo doble ahora. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Sí, ahora sí la escucho. Sí la escucho. Pero ahora ya no la veo. Muy bien, bueno, como les comentaba, ¿Verdad? Este, vamos a iniciar esta semana y vamos a ver lo que es el contenido temático, ¿Verdad? Vamos a ver la sección dos y vamos a hablar sobre referencias, formato condicional y funciones básicas, ¿Ok? Esta es la clase cinco, o sea, la sección, la sección cinco, y vamos a desarrollar el tema referencias relativas y referencias absolutas, ¿Ok? Veamos el objetivo. El objetivo es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, ¿Verdad? Con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Muy bien, veamos. Ya hay diecisiete. Excelente, muy bien. Vamos a comenzar rápidamente y es que las referencias como tal nosotros ya las hemos utilizado. Fíjense bien. Algo que usted me va a decir, ah, y eso ya lo utilizamos. ¿Sí o no? Sí, ya lo hemos utilizado, ¿Verdad? Y es que las referencias identifican a una celda o rango de celdas de manera única. Como cuando decíamos A1, 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 A3, A4, A5, y quiero sumarla en otro lugar, en otra ubicación, ¿Cómo hago? Ah, le pongo igual A1, A2, A3, A4, A5, y le doy Enter. Ah, ok. Entonces quiere decir de que yo estoy haciendo uso de una referencia. ¿De qué? De celdas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas celdas? Desde A1 hasta A5. Entonces, las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que nos permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener el valor para utilizarlo en los cálculos. O sea que si yo digo A1, estoy diciendo literalmente la dirección A1, pero realmente lo que yo quiero llamar es al contenido que tiene la celda. En este caso podría ser un número, porque si estoy sumando, tiene que ser un número. ¿Sí? Seguramente estos términos usted ya los habrá escuchado, ¿verdad? Tanto referencia absoluta como referencia relativa. ¿Quiénes de ustedes ya los han escuchado? A ver. Veamos. Referencia absoluta y relativa. Yo no, Linsen. Ok, Osvaldo. Excelente. Lidia. Yo lo estuve leyendo en la plataforma, lo estuve viendo. Ok, excelente, excelente. Muy bien. ¿Los demás? Ajá, ¿los demás? Yo no, la verdad. Yo no, tampoco. Yo ya lo he escuchado. Ok, entonces digamos que este concepto va a ser nuevo para todos, para la mayoría. Vamos a ver. Vamos a hablar primero sobre las referencias relativas. ¿Sí? Y las referencias relativas son todas aquellas en donde nosotros hacemos esto que acabo de mencionar hace un momento. Referenciamos al contenido de otra celda o de, o de otras celdas para hacer ¿Qué? ¿Una fórmula o una función? ¿Sí? Voy a habilitar aquí mi pizarra para poderles explicar un poco más. ¿Verdad? Y espero, vean, me confirman si ven mi, mi pizarra. ¿No ven mi pizarra? ¿Ven mi pizarra? Sí, se mira. Ah, ok. Sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien. Digamos que tenemos nosotros, fíjense bien, sí, tenemos esta columna y en esta columna tenemos dos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Otro. Ya vamos a ver cuánto nos logra marcar al final. Sí, 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 sí. Bueno, la idea que estoy simulando acá son colum, una columna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Digamos que estamos, ¿Verdad? En la columna A. Esta sería la uno, la dos, la tres, ¿Verdad? La cuatro, la cinco, la seis, la siete, la ocho, hasta la, hasta la nueve. Entonces tenemos el valor de cinco, tres, uno, seis, once, dieciocho, veinte, veintitrés y treinta. Por ejemplo. Sí. Ahora bien, si yo le digo que yo tengo una celda y en esa celda yo quiero, la suma de los primeros cinco sería hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo sumaría? Una fórmula, no, no función, una fórmula. ¿Cómo sería la, la fórmula para esta, para esta operación? Igual a uno, más a dos, más a tres, hasta llegar al cinco. Correcto, ¿Verdad? A uno, más a dos, más a tres, más a cuatro, más a cinco. ¿Qué pasa si le doy enter a esa fórmula? Lo suma. Ajá, lo suma. ¿Cuánto me daría de resultado en la celda? ¿Veintiséis? Veintisiete. Veintisiete. Veintiséis, veintiséis. Ajá. Cinco más tres, ocho y uno, nueve y seis. Quince. Dieciséis del once, veintiséis del, de la, de la otra parte. Entonces, esta orden me da como resultado un, la sumatoria, ¿Verdad que sí? Sí. Vale, entonces, la referencia relativa es esto, miren. En la fórmula, en la fórmula se dice a uno y estamos invocando a la celda a uno. Pero, ¿Pero qué tiene a uno adentro? El valor de cinco. Ah, entonces vienes, y el cinco se viene para acá, miren, y sustituye internamente, esto no lo vemos nosotros, internamente a uno lo sustituye por el cinco, miren. Y así, sucesivamente, en todas las referencias, por eso llamamos a este tipo de referencia, referencia. Relativa. Relativa, correcto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, se entiende. Ok, gracias. Lisette, ¿Se lo va a entender esto? Sí. Vale, muy bien. Acuérdese de esto, ¿Verdad? Cuando usted dice a uno, usted habla de la posición en la columna A en la fila uno. Pero cuando usted la ubica dentro de una operación o una función, ya no estamos hablando de la ubicación, sino que hablamos de quién. Del valor que está adentro. Correcto, Oswaldo. Del valor que está adentro, ¿Sí? Ese es el valor que se va a ocupar en la fórmula. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Veamos este ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos este ejemplo por acá. Vean. ¿Quién me podría leer lo que dice acá arriba? Con gusto. Así de sencillo es. Las referencias relativas siempre son la combinación de una letra y un número sin carácteres o espacios entre ellos. En la siguiente imagen puedes observar que ha ingresado la fórmula anterior en la celda B1 y el resultado de dicha fórmula es 20. Ya que se obtiene el valor de la celda A1 es multiplicado por 2. Muy bien. Entonces, pregunta. Si yo arrastro esta fórmula a estas otras cuatro celdas, ¿Qué pasará? El resultado va a ser que le va a multiplicar todos los demás números por 2. Ah, muy bien. Cada una de las celdas de la izquierda se va a multiplicar por 2 y me va a dar el resultado en la celda de la derecha. Vamos a ver. Veamos. A igual a 1 por 2. Mira. Ese es el primero. ¿Sí? Si yo arrastro, como les decía. ¿Verdad? Exacto. ¿Verdad? Pasa lo que decía la compañera. ¿Sí? Pasa que, Patricia no la había visto. Bienvenida. Hola, hola. No la había visto. Desde tempranito estoy acá. Ah, ok. Por ahí me va a quedar el registro porque no la vi cuando iniciamos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, volviendo acá, al arrastrar, si ustedes se fijan, el A1 va variando conforme la fila va cambiando. ¿Vean? ¿Sí? O sea que en la fila 1 es A1 porque es A1 el valor que estoy multiplicando. En la fila 2 ya no va a ser A1 porque ya no sé. Si no, no tendría razón de ser el arrastre. Entonces, aquí sería A2 por 2. Miren. Aquí A3 por 3. A4 por 2. Y A5 por 2. Miren. Si ustedes lo hacen y lo comprueban, le va a quedar como quedó en esta posición. ¿Sí? Veamos. Patricia, ¿me ayudaría con los beneficios de las referencias relativas, por favor? Fíjese que tengo problemas con mi máquina. Estoy en el celular y casi no veo. Ah, ok. Ok. Está bien. Está bien. Excelente. Julio. Ya le podría ayudar. Ah, ok. Está bien, Catalina. Ayúdenos. Los beneficios de las referencias relativas los observamos al momento de copiarlas hacia otra celda. Como lo he mencionado antes, este tipo de referencias guarda una relación con la fila y la columna en la que se encuentra. Así que al momento de copiar la fórmula, las referencias relativas serán modificadas por Excel de manera automática. La siguiente imagen muestra el resultado después de haber copiado la fórmula hacia abajo. Recuerda, cada resultado de la columna B representa la multiplicación de los valores de la columna A por 2. La fórmula de la celda B4 muestra una referencia a la celda A4 en lugar de la celda A1 que tiene la fórmula original. Muy bien, sí, si ustedes se fijan, ¿verdad? Eso es lo que nosotros obtenemos al haber hecho un arrastre, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces acá con la teoría. Por acá está este ejercicio, este ejemplo, miren. Si ustedes tienen tiempo más en el transcurso de la semana y quieran practicar el tema de referencias, hacen este ejercicio. Aquí está la explicación y aquí está cómo les debe de quedar. Miren, ¿sí? Esta es la diapositiva 8 y 9, ¿ok? Ahí les queda para que ustedes puedan, puedan practicarlo. Y por aquí termina 8, 9 y 10, creo que es. Muy bien, vamos entonces a las referencias absolutas. A diferencia de las referencias relativas, las absolutas son fáciles de identificar y permiten que cuando uno haga un arrastre, como lo que hicimos anteriormente, Excel no modifique una de las celdas a las que nosotros hayamos designado como una referencia absoluta, ¿sí? Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que nosotros arrastremos o copiemos la fórmula hacia abajo, ¿sí? Entonces, para hacer una referencia absoluta, necesitamos hacer lo siguiente. Primero, a la columna que es, la nombramos con la letra, le anteponemos el signo de dólar y luego, al igual al número, anteponemos el signo de dólar. O sea que, como lo tenemos acá de ejemplo, vean, dólar A, dólar 1 es una referencia absoluta, ¿ok? ¿Se logra comprender esta parte? O sea que si usted ve a una celda que tenga acompañada el signo de dólar en la letra y el signo de dólar en el número, entonces usted está frente a una referencia absoluta, absoluta, correcto, absoluta, seguimos. Veamos ahora el ejemplo. Este ejemplo está aquí, lo vamos a hacer también. Voy a borrar esto acá, miren. Vamos a borrar. Y ahora vamos a poner lo siguiente. Igual a 1 por 2, ¿sí? Esa es la misma que teníamos anteriormente, ¿sí? Pero a A1 la vamos a convertir en una referencia absoluta. La voy a convertir a través de un truco y se los digo más adelante cuál es el truco, ¿ok? Me vengo a la celda, miren, y presionó una tecla por acá y se convierte en esta, miren. ¿Sí? ¿Se logró ver el cambio? Miren. ¿Así era antes? Sí, se logró. Y ahora es así, miren. Entonces, ahora le voy a dar enter. Como es la primera celda, ¿me va a dar cuánto? Veinte. Me va a dar veinte. Ahora voy a arrastrar esta fórmula hacia acá y pregunta. Vamos a ver. Wendy. Wendy no la he visto participar. ¿Verdad? Wendy, ¿quién me va a dar de resultado este arrastre, Wendy? ¿Perdón? ¿Quién me va a dar de resultado al arrastrar, al arrastrar esta, esta fórmula en todas estas? Siempre el veinte. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque yo arrastre hacia abajo, el valor que yo anclé como celda de absoluta es la misma, es el mismo diez. Y arrastre yo las veces que arrastre, siempre va a ser veinte. ¿Sí? Arrastre las veces que yo arrastre. Miren, ahí ya me pasé y aquí no hay número, ¿Verdad? Entonces, pero como estoy tomando el primer valor, entonces, ¿Qué hace Excel? Sigue multiplicando a las veces que yo haga el arrastre. Miren. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué tecla utilizó para hacer el cambio de dólar A y dólar 1? Ah, muy bien. Gracias por la pregunta. Excelente. La combinación que hace eso es F4. Apúntelo por ahí, ¿Verdad? Y se lo voy a demostrar. Miren. Tengo la celda A, perdón, B11. ¿Sí? Y presiono la tecla F4. Miren lo que sucede. Bueno, están aquí. Ok. Queremos que esté aquí, igual. ¿Preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego la posicionan aquí, dí. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Muy bien. Bueno, aquí está, vean, la... Una pregunta. Diga. Vaya, ahorita ya puse igual. Yo lo estoy haciendo en otro cuadro. Me sale C11 por 2. Pero, ¿Dónde tengo que posicionar el mouse para luego darle F4? Aquí, ven. A la referencia. Tiene que estar dentro de la celda. Ya sea antes o después o en medio del A1. Miren. Digamos, si lo hago ahí, le doy F4 y me funciona. Si estoy en medio y le doy F4, funciona. Y si le doy al final, F4 y funciona. Puede estar antes de la A, de la letra, en medio de la letra y el número, o después del número. A mí no me lo tira colocando el F4, pero sí me tira el 20. Ajá. Igual a mí. La primera sí le va a funcionar normal, ¿Ok? Porque es a 1 por 2. 1 por 2. Ajá. Ajá. Antes de darle Enter, tengo que posicionarlo y darle F4. Sí. Y no, no me lo tira. Vaya. Entonces, hagámoslo así. Ponga igual a 1, F4, asterisco, 2. No. No le funcionó. No, bien raro. Y luego la rastra va y lo que hace es hacerme una referencia relativa, igual que la anterior, porque no me toma el signo de dólar. Y si usted lo escribe, escríbalo, shift 4 a shift 1. Igual, shift 4. Ahí sí me sale el signo de dólar. A 1. 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 A mí no me funcionó con el F4, sino que yo lo digité y así sí me funcionó. Solo, no lo digito así como lo puse yo, este, Catalina. Catalina Faber. Sí. Perdón. Usted fue, usted preguntó, perdón, ¿Quién fue? Yo pregunté, pero todavía lo estoy intentando, pero me salió por 10 por lo mismo, no sé por qué. Es que sí, si usted le pone dólar A, dólar 1 por 2 y arrastra, siempre le va a dar 20. Siempre le va a dar 20, arrastre las veces que arrastre. ¿Sí? Profesor. Sí. En una laptop, yo estoy en una laptop haciendo este ejercicio, pero me sale una pantalla que no me sale el signo de dólar. O sea, pero el shift, el shift 4 no le sale el signo de dólar. No, no me lo, no me lo tira. Me sale una, otro pantalla. No, no me lo tira. Vaya, ahí sí tienen que revisar. Prueben algo, prueben presionando shift y los números de la parte de arriba de la laptop, de los números. Y verifiquen dónde es que él tiene que salir el signo de dólar, porque tiene que salir. ¿Ok? A mí sí, a mí sí, ya me funcionó. Ok. Ok, excelente, Miguel. A mí también ya me funcionó, ya lo arrastré hasta abajo. Y sí me da 20. Ok. Igual, buenas noches. Sí, igual sí me sigue dando el 20. Hasta donde llegue. Correcto, por lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos usando una referencia absoluta. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Ninguna, profesor. Ok, seguimos entonces. Porque nos hace falta por acá. Muy bien. A continuación. Quiero ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos a ver este ejercicio, vean. Que está acá. Pero se lo voy a proporcionar. Es decir, le voy a proporcionar el archivo. ¿Ok? Así que lo vamos a trabajar. Desde acá se los estoy mandando a WhatsApp. Y también se los estoy compartiendo en el chat de Zoom. ¿Ok? Se llama Referencias Absolutas y Relativas. Alumnos. Revisen, por favor. Descárguenlo y me avisan cuando ya lo hayan descargado. ¿Sí? Ya lo descargué. Abrámoslo, por favor. Listo, ya lo descargué. Muy bien. Busquemos la ficha, la hoja 2, por favor. Busquen la hoja 2. Permítanme un momentito. ¿Me avisan? ¿Ya lo abrieron? Sí. Ok, ahorita. Vaya, entonces vamos a, les voy a explicar. En este momento se nos presenta en la hoja 2, ¿verdad? Un documento en donde una empresa, nuestra empresa, vamos a decir así, vende ciertos productos. Entonces, se vendieron algunos productos en Estados Unidos y obviamente ahí en Estados Unidos pagan en dólares. Entonces, se nos mandó el dinero en efectivo o por cuenta, mejor dicho. Y lo que nosotros queremos en este caso es convertir esas cantidades, ¿sí? En moneda nacional mexicana. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es hacer una conversión masiva, ¿sí? de la, de las divisas que hemos recibido. ¿Se entiende lo que es el documento? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan en el cuadro, voy a abrir ahorita mi cuadro de Excel en la hoja 2. Sí, ¿ven mi libro de Excel, señores? Sí. Sí, lo han sido. Ok. Sí, ok. Tenemos entonces esta tablita, ¿verdad? Esta tablita usted la tiene ahí, se la mandé, ¿verdad? Para que solamente trabajara lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y vamos a analizar, ¿verdad? Ya vimos que la tabla lo que nos pide es que convirtamos, ¿verdad? 150 del producto 1 en pesos mexicanos, ¿sí? Eso es lo que se nos está pidiendo, ¿ok? ¿Cómo hacemos la conversión? Veamos. ¿Cómo convertimos una cantidad en otra? En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es una pequeña multiplicación. El monto en dólares por el valor de cambio. ¿Quién es el tipo, el valor de cambio aquí? 16.50. Porque un dólar es, en pesos mexicanos, son 16.50. Correcto, Lidia. Entonces, es una multiplicación. 150 por 16.50. Y entonces, lo hacemos. Miren, igual. B2 por E2. Miren. Y le doy Enter, ¿verdad? Y automáticamente me da que el precio en dólares de lo que se vendió del producto 1, que allá en Estados Unidos, tuvo un costo total de 150 dólares. Ok, en México, entonces, son 2.475 pesos mexicanos. Ok. Pregunta Alexander. ¿Qué pasa si yo arrastro acá esta fórmula? Alexander, ¿está por ahí? Hola, hola, Alex. Sí, aquí estoy. Se arrastra la fórmula. Hola, hola. Diga. Si arrastra la fórmula, obviamente, me imagino que regresaría todo, copiaría lo que es el mismo formato. La misma fórmula en toda la celda, ¿verdad? La fórmula. Ajá. Ok, muy bien. Y una pregunta. A ver, Patricia, díganos. Si arrastramos la fórmula que ya tenemos, nos va a multiplicar los pesos por los dólares, y nos va a dar el valor en pesos. Muy bien. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ahora bien, ¿será que eso es lo que voy a obtener si hago, si a esta fórmula que tengo acá la arrastro? No. No. No, no, no. No, no. ¿Por qué? Porque va a multiplicar por el otro, la otra celda. De al lado. Más o menos, por ahí va la respuesta, Doris. Ajá. ¿Los demás qué dicen? Porque tiene una referencia absoluta. Una relativa. Miriam, una relativa, correcto. Es esta, ¿ven? ¿Cuál es la referencia? Esta tiene que ser relativa. Pero esta la tenemos que convertir en absoluta. Entonces, E2 tiene que pasar a ser absoluta. Pero vamos a ver, vamos a contestar qué es lo que hubiera pasado si yo lo hubiera arrastrado así. B2 por E2, miren. Esta me dan cero, esta me da error y esta como estaba bien desde un principio, está bien el valor. ¿Qué pasa cuando yo doy aquí, miren? Miren, toma a B2 y a E2, pero cuando paso a la de abajo, toma a B3 y a E3. O sea, que esta celda se movió. Entonces, pero como este tiene un texto y aquí tiene un número, la multiplicación de un texto y un número, me va a dar este error de valor. ¿Por qué me da error de valor? Porque no son números, son dos tipos de datos diferentes. Por ejemplo, usted no puede multiplicar una letra, un texto con un número o sumarlo, por ejemplo, no puede. O un valor lógico con una suma, no puede. Tienen que ser números, números, textos, textos para operarse igual. Entonces, ¿Cuál? Vamos a borrar acá y vamos a reconsiderar. Entonces, la fórmula ya no sería B2 por E2, sino que a E2 la vamos a convertir en una referencia absoluta. Referencia absoluta. Le damos Enter, miren, me vuelve a dar el mismo resultado porque esa no hay ningún problema. Pero cuando arrastro, miren, ahora sí, miren. Si ustedes se fijan, la primera está bien. La segunda multiplica el 200 por el 1650. La tercera, el 225 por el 1650. No se está moviendo el E2. El E2 quedó como que lo claváramos, fijo. ¿Sí? Estamos. Vean este. B4 por E2. B6 por E2. ¿Sí? Estamos. Entonces, ahora sí podemos decirles que sí nos está funcionando la función, perdón, la referencia absoluta. ¿Ok? ¿Y para qué me podrá servir esto? Imagínense que me dijeran ahora. No, compañero, ya no vale 1650 la moneda. Tienes que actualizar. Hoy vale 1886. Ah, entonces, ¿Qué pasa si yo cambio 1886 acá? Ahora, cuando le dé enter, ¿Qué creen que va a pasar? Se modificó todo. Le va a cambiar los intervalos totalmente. Correcto, Julio. Correcto, Lisette. Lisette no la había, no la había visto por acá. Y Miriam creo que participó. ¿Quién fue la última que dijo ahí? Ah, Lidia era. Ah, pero es lo que no. Al darle enter, vean lo que sucede con estos elementos en pesos. ¿Ven? Se actualizó, ¿Sí? Esa es la ventaja del uso de referencias relativas y absolutas. ¿Ok? Estamos, aquí estamos combinando una referencia relativa con una absoluta. ¿Sí? Diga, Patricia, ¿Tiene preguntas? Yo había levantado la mano. Ah, es que también antes que usted estaba ella. Díganos, Miguel. Ok, gracias. Acabo de hacer, porque no me lo toma con F4, lo hice shift, signo de dólar, y luego digité el cuadro donde está la celda, ¿Verdad? Pero me tomó solo el primero del producto uno, que me da, no me da dos mil, sino que me da dos mil cuatrocientos setenta y cinco. No le da, no lo puso así como está acá. Igual de dos. Entonces tengo que, entonces, aquí en medio, permítame. Tiene que tener el signo de dólar, Miguel, la letra antes y luego el signo. Y el número, y el número también tiene que tener antes el signo de dólar. Sí, ahora sí me lo toma tomando los dos, poniendo los dos signos. Va, es que así, así debe de ser. ¿Ok? Bueno, luego me quedé, porque me quedé viendo eso, no sé cómo hizo la otra multiplicación para que me diera dos mil ochocientos veintinueve. Aquí solo cambiamos a dieciocho ochenta y seis, el tipo de cambio. Cámbiale a dieciocho ochenta y seis y automáticamente estos valores se van a actualizar. Me dio, quiero ver, permítame. Dos mil ochocientos veintinueve le tiene que dar. Dieciocho ochocientos veintiséis. Sí, hoy sí. Vaya, aquí solamente sumamos, miren, esto me tiene que dar mil cuatrocientos veintidós. Y aquí me tiene que dar veintiséis mil ochocientos dieciocho con noventa y dos centavos. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo bien, me dio igual. Ok, excelente, muy bien. ¿Preguntas? Clidenciado. Diga. Entonces es más seguro una referencia absoluta, es decir, es como un valor más real prácticamente. No, no necesariamente es bueno, sino que lo que sucede acá es que cuando nosotros necesitemos fijar una cantidad, este fue un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros siempre vamos a usar combinación de referencias relativas o solo absolutas con relativo. O sea, siempre vamos a hacer uso de ambas. O sea, pero por eso le digo que debemos de conocer bien, bien el juego como tal de estas, de estos elementos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos, no tengamos ningún problema en su utilización. Vamos a ver un caso práctico. Pasémonos a la hoja tres, por favor. ¿Sí? Pasémonos a la hoja, a la hoja tres. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya estamos en la hoja tres? Sí, ya. Ok, bueno, en este momento me imagino yo, me imagino que están viendo una hoja de cálculo con una nómina, nómina de empleado, ¿sí? Vaya, Oscar, acá vamos a ver un caso aplicado a las referencias absolutas y también a las referencias relativas, ¿sí? Yo voy a explicar solamente esta de acá, miren. Y ustedes obviamente después terminan colocando nombres y apellidos y diferentes sueldos acá para que ustedes vean lo que va a pasar con toda la nómina al final, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están listos? Sí, profesor. Sí, sí. Vaya, muy bien. Voy a explicar. Tengo dos sueldos acá. Yo voy a trabajar ahorita solamente con el esquema mayor de 400. Bueno, le vamos a cambiar el sueldo, si gusten. Cámbienle, por favor, a 525,89 y el otro va a ser 471,45. Ok. Cámbienle los valores, por favor. ¿Para qué? Ok. Yo lo que necesito en estas celdas, si ustedes se fijan, tengo que el ISE es el 3%, el AFP el 7, 25, el fondo es 8 y la renta es 10. ¿Qué son estos? Estos son descuentos que por lo regular, voy a decir así, o de ley, nos tienen que retener, ¿verdad? Porque como empleados de esta nación, obviamente nosotros debemos tener algunos descuentos porque obviamente tenemos que pagar al Estado nuestros servicios, salud, jubilación, casa, etc. Entonces, estos son los diferentes impuestos, digámoslo así, a nuestro salario. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer en el primero. Tengo esta cantidad. Mira, lo que voy a hacer es multiplicar el sueldo por el 3%. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una fórmula. Igual, sueldo por... Por donde dice el 3%. Fíjense bien. ¿Sí? Pero, ¿qué tengo que hacer con el 3%? Lo debo de fijar. ¿Cómo lo fijo? A través de F4. Miren. ¿Sí? Y ya lo fijé. ¿Sí? Le doy Enter. Miren. Y de los 525.89 le van a retirar 15.78 porque es el 3%. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, Lizette. Sí, sí. Doris, Jensi. Jensi ha estado bien calladita. Ahora, Ricardo. E3 por... Yo me quedé, profe. Tengo problemas con el INTE. Vaya, es E3 por dólar F, dólar 2. Si es que está abajo el 5. Este, tengo que hacer la tabla en la compu porque estoy viendo la clase en el teléfono y en el teléfono no me deja escribir en la tabla. Ah, ok. Vaya, pero si gusta después se puede poner al día. Mejor le pone atención a la explicación para que no, para que después le sea más fácil. Y acuérdense que yo... Yo igualmente, profe. ¿Hola? Yo igualmente. Ok, entonces después realizan la práctica. No hay ningún problema. Vale. Por favor, yo estoy igual. No hay problema. Y después ven ustedes el video. Recuerden que no hay tarea esta semana. Vamos con el segundo. Igual, miren. El sueldo por el AFP. El valor del AFP es 7.25%. Y vamos a fijar la celda G2 para que no se mueva. Miren. Y le doy Enter. Por último, por último de estos tres, voy con el fondo social. Igual. Esto es algo secuencial, miren. Pero el H2 lo voy a fijar, miren. ¿Sí? Hasta acá se ha comprendido. Hemos hecho un paso bastante sencillo en estos tres. ¿Ok? Sí, se ha comprendido. Vaya, muy bien. Vamos con la renta. Fíjense bien, en este grupo vamos a estipular de que aquellas personas que tengan, de 500 o más dólares como sueldo, se le va a retener la renta. Quienes tengan menos de 500, no se le va a retener renta. Entonces, quiero que apunten bien esto, por favor. Porque esto, esto es un adelanto de lo que vamos a ver, obviamente, en temas, en temas posteriores. ¿Verdad? Pero lo necesito ya acá porque quiero aplicarle descuento de renta a mis empleados. Pero aquellos que cumplen con una condición. Veamos. Aquí vamos a usar una función que se llama función sí. Esa función me permite, a través de tres argumentos, poder comprender, ¿verdad? Y evaluar. Si sucede algo, que haga algo. Y si no sucede, perdón, si es cierta la condición, que haga algo. Y si es falsa, que haga otra cosa. Entonces, aquí vamos a hablar de condición. Veamos, vamos a empezar. Igual, escribimos la palabra sí, miren, y le damos tau. Y me aparece esto que ven ustedes acá. No sé si lo alcanzan a ver bien. Si no, se los acerco. Me confirman. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué dice acá? Sí, se ve. Dice sí. Luego dice. Prueba. Prueba lógica. Luego dice. Prueba lógica. Sí, verdadero. Valor. Sí, verdadero. Valor. Sí, falso. Correcto. Entonces, la prueba lógica es una condición. Vean cómo se arma una condición. Es preguntando si un dato cumple con otro dato. Por ejemplo, para que a alguien le retengamos la renta, ¿qué dijimos que debía de cumplirse? Que el ingreso sea de 500 para arriba. Igual o mayor. Sí, entonces, ¿dónde está el sueldo acá? En el E1. No. E3. Ahí está el sueldo. Entonces, vamos a evaluar el sueldo. Pero, ¿será que el sueldo es mayor o igual de 500? Mayor. Va. Pero, oiga bien. Es E3 donde está el sueldo. Mayor o igual a 300. Voy a poner un punto y coma para separar de prueba lógica. ¿Ven? Al 500. Ajá. Ahora, el valor sí es verdadero. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si lo que está antes en la prueba lógica resulta verdadero. Ah. Si resulta que E3, lo que está en E3 es mayor o igual a 500, entonces que E3 se multiplique con el 10%. Miren, y este 10% le ponemos valor, referencia absoluta. Miren. Entonces, si E3 llega a ser mayor o igual a 500, entonces se va a hacer una multiplicación en esta celda. ¿Cuál va a ser? De E3 por el 10%. Ahora ponemos un punto y coma para dividir y poner el último valor. Bueno, ¿y si no? ¿Y si E3 no es mayor o igual a 500? Ah, entonces póngale cero. No le vamos a quitar renta. Y cerramos paréntesis. Mira. Veamos la fórmula, la función. Nuevamente. Y rapidito acá. Si estamos preguntando, la condición se cumple, o sea, sale verdadero, va a ser esto. Lo que está entre la primera y la última punto y coma. Si esto no se cumple, va a ser lo que está después del segundo punto y coma. ¿Se entiende? No mucho. No entendí. Vaya. Veamos. Como les digo, esto más adelante lo vamos a ver con detenimiento. Solamente para que lo empecemos a utilizar acá. Quiero que apunten bien la fórmula, ¿sí? Una pregunta. Diga. Una pregunta, profesor. Cuando usted explica que si se cumple, es porque tiene que ser igual que 500 o mayor que 500 para que se cumpla. Exacto. Y si se cumple, va a ser este primer proceso. Ajá. Si es igual de 500, mayor que 500, vamos a continuar con el resto de la fórmula para que dé el resultado. Bueno, así lo he comprendido. No sé si. Diga, diga, diga. Así sería, ¿verdad? Ajá. Tiene que cumplirse el valor. En este caso, si es. La condición. Ajá. La condición que diga, perdón. Tiene que cumplirse 500 o más de 500 para que se pueda dar el, sería el descuento del 10%. Algo así, ¿verdad? Exacto. Para obtener el sueldo por el 10%. Bien. Pero si E3, en este caso, que es esto que está acá, fuese menor de 500, entonces le pondría 0. Bien, gracias. Ahora, pregunta. ¿Cuánto creen que va a dar de respuesta acá? ¿Va a dar 0 o va a dar una multiplicación que daría un aproximado como de 52.59? Va a dar una multiplicación. Va a dar una multiplicación. ¿Por qué? Porque E3 es mayor o I. Mayor y también es igual. ¿Verdad? Igual o mayor, mejor dicho. Entonces va a ser esta operación. Es como que si yo tuviera la operación cuando hice esto. E3 por F2. Aquí hubiera sido E3 por I2. Pero lo estoy condicionando a que si E3 cumple con ser mayor o igual de 500 dólares, entonces sí, le vamos a retener la renta. La renta. Entonces, en este caso va a dar 52.59. Miren. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Total de descuento rapidito. Una suma, miren. Usamos una función. Función suma. Y vamos a sumar todos estos valores desde F3 hasta I3. Miren. Cerramos. Y ahí tenemos el total de descuento. El pobrecito le van a caer un buen. Y si ya se sabe que son mayores a 500, se puede omitir el final. No. Siempre tiene que haber un valor como resultado verdadero y como resultado falso. ¿Sí? Aunque creo, Melvin, que para ese caso, veamos. Si yo le quito este último parámetro, siempre me funciona. Pero, y si usted no sabe que el valor que está ingresando en la celda no es mayor. Imagínese que yo arrastro acá. Aquí me va a dar falso. Porque esta cantidad es falsa. Por eso me da eso. Entonces, por eso es necesario ponerle el tercer argumento, que en este caso sería el valor si es falso. ¿Estamos, Melvin? Melvin no lo había apuntado por acá. Muy bien. Vamos con el sueldo neto y con esto termino. Igual, al sueldo le voy a restar el qué. Total de descuentos. Y esto le doy enter. Miren. Al pobrecito que le pagaron 525.89 le van a pagar solamente 377.33 centavos. Miren qué pobrecito. Ahora, ven. Una vez que ya terminé esto, puedo arrastrar. Miren. ¿Ven? Y por ejemplo, aquí yo tengo ya una cantidad. Esa cantidad automáticamente se va a generar los resultados a la izquierda. Perdón. A la derecha. A la derecha. Perdón. Miren. ¿Ven? Y ojo. Y aquí, ¿por qué le dio cero? ¿Por qué no le descuenta renta? Porque es puesta en la... Porque no se cumple. Ajá. Por ejemplo, poderle aplicar el descuento de renta. Correcto. Porque E4, que es la celda en este caso, es menor de 500. Entonces, en lugar de poner una multiplicación, va a poner el cero. Mira. ¿Sí? Y aquí se va a ir acumulando el total de la nómina. O sea, que si aquí le pongo, por ejemplo, que esta persona tiene 500, aquí 600, 750, 496, 450, 870. O sea, que automáticamente, ¿Ven? Se va a ir autocomplementando, 399 y 900. Mira. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí les dejo, vean. Practicar. Aquí les dejo los conceptos, ¿Verdad? Y la explicación del ejercicio anterior, que fue el del tipo de cambio, para que lo puedan leer ustedes ahí en su casita. Y aquí está la conclusión. Miren lo que les mencionaba. Si ustedes usan A7, es una referencia relativa. Relativa. Si ustedes usan Dólar A, Dólar 7, es una referencia absoluta. Absoluta. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Preguntas? Por el momento, todo bien. Muy bien. Ahorita, en este momento, les voy a compartir, ¿Verdad? La asistencia, por favor, este, si gustan, déjenla de una sola vez, para que no, no se les vaya a olvidar, ¿Verdad? Porque algunos hay veces que me dicen, miren, dice que yo no pude, ¿Verdad? Aplicar la asistencia. Entonces, este, por eso les digo. Una consulta, profe. Dígame. ¿Verdad que toda esta semana así va a ser de dinámico? ¿Sí? Esta semana lo vamos a trabajar así como lo hemos trabajado el día de hoy, ¿Verdad? Sí, esto debido a que algunas personas, en algunos casos por ahí, en los comentarios que hacen dentro, yo como reviso todo eso, ¿Verdad? Entonces, estuve checando de que algunos, pues, decían de que mucho trabajo, que, que decían que era exagerado, que tarea tras tarea. Miren, yo les voy a decir algo aquí, si usted no practica, no va a aprender, ¿Verdad? Si usted no practica, no va a aprender, y si usted, aquí se les está pidiendo un mínimo, un mínimo. Yo sé que todos ustedes trabajan, pero si ustedes están acá, es porque se quieren hacer un sobresfuerzo, porque no es fácil estar hasta las 10 de la noche, ¿Sí? Más si tienen trabajo, o tienen sus hijos, o su familia, ¿Sí? Entonces, es un sobresfuerzo para que, para mejorar, si usted quiere mejorar, tiene que sobresfuerzarse. Entonces, este, las personas se estuvieron quejando, ¿Verdad? De que yo muchas tareas, y de que en otros grupos no se dejaba tarea. Y es verdad, como les dije yo al principio, y soy el único tutor que hace esto, yo dejo tareas, porque a mí me interesa saber que ese diploma que se está entregando, usted lo va a aprovechar porque usted está haciendo la práctica. De nada me serviría darle un diploma, solamente por contestar, la forma, la parte teórica, si la puede hacer 10 veces, ¿Me entiende? O me entienden ustedes, ¿Entienden mi punto? Claro. Sí. ¿Ok? Entonces. Sí, se comprende. Acuérdense que hay algunas personas de que tienen carácteres diferentes, y de todo tenemos que aprender acá, ¿Verdad? Entonces, yo he tomado la decisión de tomar esta postura, ¿Verdad? No es por enojo, ni nada por el estilo, sino que, pues, por ayudarles un poco más, pues, pero, acuérdense, si ustedes están acá, es porque van a hacer un sobresfuerzo, ¿Verdad? No están acá porque, porque la empresa los manda, o, bueno, si los manda, agradezcanle a la empresa, porque quien aprende es usted, ¿Sí? El que va a aprender, el que va a tener todo el conocimiento, va a ser usted, no la empresa. ¿Sí? Y eso hay que agradecerle. Hay empresas que no nos ayudan a capacitarnos, y créanme, este país necesita de gente más capacitada. Si no lo sabré yo. Y esto nos lo vamos a llevar, si nos vamos a la empresa, igual nos lo llevamos. Correcto, Lidia. Así es. Esa es la mentalidad que hay que tener. No nos tenemos que enfocar de que, ay, es que, este profe solo él, él y otro grupo no. ¿Y por qué va a comparar un grupo con otro? El otro docente tiene otra metodología, ¿Sí? Entonces, es mi plus para con ustedes, ¿Sí? Estamos. Y lo que les mencionaba al inicio del curso, ¿Verdad? Aquellas personas que entreguen sus tareas y participen, al final van a tener un reconocimiento de mi parte, no de inglés corporativo, de mi parte, y el diploma de inglés corporativo con Insafor. Además, yo les doy ahí un regalito por ahí digital de unos libros de Excel para que sigan estudiando. Entonces, ese es mi plus, ¿Verdad? Entonces, yo espero que ustedes el día de mañana digan, ah, bueno, hubiéramos practicado más con el licenciado, ¿Verdad? ¿Verdad? Porque vas a hacer falta, se acordarán de mis palabras, ¿Verdad? Así es que, señores, este, ha sido un placer, ¿Verdad? Haber estado con ustedes este, este día, esta noche, ¿Verdad? Agradezco a los que participaron y todo lo que está ahí en, en el chat también, yo lo, yo lo reviso, así que no se preocupen, ¿Ok? Así que, muchas gracias y feliz noche para todos y bendiciones y nos vemos el día de mañana. Gracias, licenciado, buenas noches. Y hay disculpas a los que no pueden hacer el placer esfuerzo. Buenas noches. No, 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 tranquilo, tranquilo. Todos hacemos el esfuerzo según nuestras condiciones. Yo no le, yo no sé sus condiciones en este momento. Yo estandarizo, ¿Verdad? Yo pienso que cuando entran a este curso, todos tienen, están en una computadora. Pero, tengo que, tengo que ser consciente que algunos tal vez no, a otros están viajando como Carolina, ¿No? ¿Quién fue? Sonia, creo, de León, creo que era, que venía un día de estos por, 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 en vehículo. Pero ella venía en su, en su teléfono viendo la clase. Y eso se, se, se valora, ¿Verdad? Entonces, no, no, no crean de que yo estoy aquí diciendo, ah, de los que no quieren hacer tareas, no. Comprometida. No, no se preocupen. Aquí, la idea es que usted aprenda, ¿Sí? Al final, mi intención es eso. Que usted llegue y diga, ay, bueno, por lo menos tanto que molestaba con tanta tarea. Pero aprendí a hacer las cosas. Aprendí a realizar los procedimientos. ¿Verdad? Eso se trata. Y ese va a ser mi, eh, recompensa al final. Así que, no digan, no, no crean que, que esto es por enojo, ni que los estoy castigando. Por ahí alguien decía, no, profe, siga poniendo unas tareas. Pero, vamos a probar esta semana, a ver cómo nos va, y vamos a ver la participación. ¿Ok? Gracias. Así que no se preocupen. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias, Iván. Buenas noches. Gracias. Gracias.